Darío, guerrero ilegal de padres trabajadores Llegó hasta Harvard becado por poderosas razones Responsable desde niño e inteligente señores El cáncer vino a enfermar a quien le diera la vida Y tuvo que regresar a México ella solita Buscando quien la curara de esa enfermedad maldita Y como él era un buen hijo dueño de un corazón leal Sus estudios ahí en Harvard no dudó en abandonar Y a México vino pronto a cuidar a su mamá Después de un año de novia Dios decidió que parara Ahora Darío le reza a la mujer más amada Quien le pidió que algún día su carrera terminara El gobierno americano al saber lo que pasaba Le abrió las puertas a un hombre de nobleza comprobada Y autorizó su regreso con la visa humanitaria Esta es la historia de un hijo dueño de un corazón leal Que sus estudios en Harvard no dudó en abandonar Y a México vino pronto a cuidar a su mamá Dios te bendiga Darío Tu madre orgullosa está Perdida Un ment enfermo De la diferencia De la diferencia De la siguiente Lo que sí Estoy independent Estuvo en la primavera Siempre Tu no Estuvo Gracias.